Bueno amigos, aquí seguimos con estas de Elizabeth también, del Reino Unido. Estas son de cinco, no hay un penso. Una es de 1970 y la otra del 79. Voy a dar la vuelta a que la veáis por la otra cara. Ya veis, son cinco, no hay un penso. Bueno, ahí os la voy a dejar, que la veáis bien. Vamos a dar la vuelta para despedirnos de ella. Bueno amigos, ahí vos quedo, ahí vos los dejo. Vamos a ir a por más, venga.